Surgir una nueva luz de esperanza para los niños que padecen de cáncer, ya que el Hospital Infantil Ready Children's recibió un fondo millonario. Se trata de un recurso que está destinado prácticamente a aumentar la participación de pequeñitos hispanos con cáncer en ensayos clínicos. Eder Casas habló con la doctora que hizo posible esto y nos explica en qué consiste este programa. Así es, estamos hablando de cuatro millones de dólares que están destinados a ampliar un programa piloto específicamente para familias hispanas, pues de acuerdo a los expertos son los que menos se benefician de este tipo de proyectos. El cáncer pediátrico es un mal que día con día afecta a la comunidad hispana, pues el idioma o el estado migratorio pueden llegar a ser una barrera e impactar la atención médica de un niño hispano con cáncer. El idioma que se habla en casa es el español y en nuestro sistema de salud en Estados Unidos la mayoría de los recursos son en inglés. Por eso con la intervención que nosotros diseñamos acá es completamente en español. Precisamente estas barreras han alejado a los niños hispanos que sufren de cáncer de la posibilidad de participar en ensayos clínicos para tratamientos que en algunos casos podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte. Realmente mi meta como investigadora en disparidades de cáncer y equidad en salud es mejorar el acceso a la atención y los resultados clínicos de los niños desprotegidos y en este caso los niños con cáncer hispanos. Para hacer esto posible el Instituto Nacional de Cáncer otorgó 4 millones de dólares al hospital infantil Ready Children's, el más grande al oeste del país, donde el 50% de los pacientes son hispanos y con este dinero ayudarían a unos 400 pacientes con cáncer. Cuando un niño es diagnosticado con cáncer, dependiendo del tipo de cáncer, nosotros invitamos a la familia a participar en nuestro estudio de investigación. Cabe señalar que el cáncer más común y más curable en niños es la eucemia, linfoblástica aguda, donde más del 80% de los niños con este diagnóstico se curan y pueden vivir una vida normal al terminar su tratamiento. El plan a largo plazo es poder continuar ayudando más familias hispanas, pero sobre todo poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes con cáncer. Soy Ider Casas, reportando para Noticias Univisión San Diego. Enhorabuena para todos estos pequeñitos, muchísimas gracias Ider por tu reporte.